En Granada, con una de las mejores vistas hacia el lago, propiamente hacia el marecón y el muelle, les espera Surfing Donkey at the Lake. Tenemos la caracterización de ser el hostal más grande y divertido dentro de la ciudad. Cuenta con tres plantas, la planta baja donde tenemos restaurante y piscina, la planta media donde tenemos habitaciones y dormitorios y la tercera parte que tenemos ahora en la terraza de Surfing Donkey. En su primera planta, un área de restaurante con parrilladas o fritangas para los nicas. Tenemos ensaladas, tenemos burritos, alitas picantes, un tipo de fritanga dentro del restaurante para los clientes nicaragüenses y otro tipo de platillos bastante prácticos o bocadillos, por ejemplo nachos y otros tipos de sándwiches. Dispone de una amplia piscina que puede usar de manera gratuita. Solo paga 160 córdobas que son consumibles y justo ahí, al lado, bajo un fresco rancho de Palmas, su servicio de bar. Si la fiesta estuvo tan buena durante el día que se le hizo difícil poder irse, no se me preocupe. Aquí mismo dispone de dormitorios cómodos que van desde los 8 dólares hasta los 20 dólares por habitación. Las habitaciones privadas cuestan 20 dólares, son para dos personas, tienen su baño privado y en los dormitorios son para personas que buscan algo más económico. Y están de frente con la vista de frente al lago, o sea que el amanecer aquí es muy temprano porque está viendo salir el sol y la verdad es un concepto súper bonito. Ya sea que viene a disfrutar en familia o en grupo de amigos, en Surfing Donkey at the Lake la pasará súper bien. Están todos invitados a venir a Surfing Donkey at the Lake, ya sea para nuestras actividades diarias, para nuestras fiestas. Recordarles también que tenemos clases de salsa todos los viernes para personas nicaragüenses, para personas no nicaragüenses y esperamos recibirlos pronto. Vengan a disfrutar, a refrescarse en nuestra piscina. Surfing Donkey at the Lake lo espera. ¡Suscríbete al canal!